Estamos de esto, pero tampoco tanto, porque en realidad tenemos paralizada casi todos los espectáculos, muchos de los funcionarios haciendo teletrabajo, algunos que pueden llegar a estar en cuarentena, pero también veíamos otras opciones de acompañarnos hoy a través también de diferentes plataformas desde el ámbito de la cultura y la Dirección Nacional de Cultura tiene una nueva directora, es una figura destacada en la escena uruguaya, ha dirigido aproximadamente una veintena de espectáculos teatrales en los que ha trabajado con gran parte de los elencos y salas teatrales. Antes de asumir su cargo trabajó los últimos años y dos meses en realidad, estaba en el rediseño de los fondos del incentivo desde Nueva Delhi y allí sí estaba viendo junto a su esposo el diplomático de carrera y también dramaturgo Álvaro Malmierca, destinado desde 2018 a la Embajada de Uruguay en India y decidió venir, y ahora encima tenemos toda esta situación, Mariana Weinstein, bienvenida. ¿Te arrepentiste? Ya estamos divirtiendo la audiencia, ¿no? Lo que sí sabe hacer trabajo remoto, desde Nueva Delhi. Ahí va, eso no me asusta para nada, estoy a favor del teletrabajo para muchos proyectos, creo que es muy útil, muy ágil. Bien, en un principio cuando te habían nombrado se ponía en duda si ibas a aceptar justamente, porque bueno, tenías la vida muy lejos además. Mejor dejar ese tema. No me hagas pensar lo de eso. Vamos a concentrarnos en... Bueno, no, pero en búsqueda dijiste, siempre fui blanca y se me llaman de un gobierno blanco para ocupar un cargo, ya está. Y bueno, es cierto, es cierto, creo que justamente estas situaciones, como tú dijiste muchas veces hoy, son oportunidades, ¿no? Entonces estamos trabajando con, te diría, con mucho empeño y con mucho entusiasmo para poder aportar desde nuestro lugar a esta crisis sanitaria, ¿no? A esta emergencia. Estamos desde el viernes, desde que se cerró el tema espectáculos en el Sodre y a partir de ahí una cadena de cierres en museos y en lugares de producción artística. Comenzamos a trabajar todos los equipos de producción artística que dependen del Ministerio de Educación y Cultura, empezamos a trabajar en lo que llamamos en chiste, un poco, emergencia cultural. Hicimos nuestro comité de emergencia cultural y empezamos a pensar ideas y ya a crear una plataforma para poder acompañar a la gente en la casa. Porque además el arte y este tipo de expresión también acompaña mucho en estos momentos. Hemos visto expresiones culturales en todo el mundo. Totalmente. Por ejemplo, allá veía un violista uruguayo en Italia que salió a tocar en un balcón y todo el barrio, digamos, toda una serie de edificios, se reunieron a mirarlo en las ventanas y terminó con un aplauso impresionante porque también eso genera mucha empatía. De eso han habido muchos, pero lo que decías también en muchas partes, desde abrir para leer una cantidad de... Totalmente. Yo, la noche entre el viernes y el sábado, que estaba hablando con mi hija mayor que vive en Madrid, estaba encerrada en su casa y me mostraba cosas que hacían, niños que hacen dibujos y los ponen en las ventanas para que otros niños lo vean desde otras ventanas, hasta cosas más, digamos, profesionales, como abrir plataformas que estaban cerradas o que había que pagar para acceder. Claro, para acceder a la lectura y para muchos museos europeos. Ahí va. Nosotros tratamos de hacer con nuestros museos y con nuestra producción nacional una plataforma que se llama Cultura en Casa UI y que va a estar disponible este fin de semana y ahí va a haber desde festivales de danza y música del sodre, ópera, hasta visitas a nuestros museos. Lanzamos con la idea de, digamos, de ya ayudar a la población que está en la casa y acompañarlos y seguir avanzando en producir nuevos proyectos en la medida de lo posible, ¿no? En la medida que podamos acceder a los sitios y poder compartir, por ejemplo, con la población, no sé, la exposición de Petrona Viera. Era un evento que muchos iban a ir. No, ahí es una oportunidad además donde tenés a las personas en las casas, pero además a las familias estén compuestas como estén compuestas, a la gente que vive en cada hogar reunida con una cantidad de tiempo que habitualmente no tiene. Sí, estar en casa es todo un tema. También hay que estar tranquilo, estar con uno mismo, aprovechar para desconectarse también. Pero esto es un instrumento, una oportunidad que nosotros ofrecemos, que creemos desde el Ministerio de Educación y Cultura, que es el aporte desde el lado de la cultura más importante para acompañar, sin dudar a dudas, el arte. Yo me acuerdo hace muchos años cuando mi hija chica estaba internada y estaba como, siempre te dicen, tranquilidad, estar tranquilo. Yo creo que en el momento que le traje unas hojas y unas acuarelas y empezó a dibujar, a pintar, era chiquita, la vi renacer. Realmente se quedó tranquila ahí, ¿no? Uno necesita desahogar por el lado. Es que ayuda muchísimo. Ni que hablar que ya está estudiado, la terapia de arte, todo tipo de cosas. El arte sana, el arte ayuda y también distrae, ¿no? ¿Ya han visto un aumento en el consumo de cultura por medios digitales en estos días de emergencia sanitaria? Sí, es que estos días de emergencia empezó... Empezamos el sábado a las 6 de la mañana y hoy te estoy diciendo que se lanza el fin de semana, pero no paramos con el tema ese, más otros temas que están en la agenda también como consecuencia, ¿no? Porque tenemos, cuando tú clausuras un espectáculo, tenés el público, que estamos ocupándonos de esta manera, pero también tenés los artistas, ¿no? Los artistas que quedaron, que su actividad quedó paralizada. Entonces también estamos ocupándonos de entender la situación, de buscar un relevamiento serio sobre qué daño causó esto a la comunidad artística y buscando soluciones para paliar el problema y pensando también a largo plazo. Todo esto, de alguna manera, redimensiona el lugar que tiene cada uno, ¿no? En este caso el del artista, pero también el del público para el artista, ¿no? Son los dos, ¿no? Son los dos. Queremos desde la Dirección de Cultura ocuparnos del tema. Estuvimos ya en contacto con actores principales de este asunto y con posibles instituciones que puedan ayudarnos a pensar y a encontrar soluciones. Y se está contemplando el tema de que muchos artistas no tienen la seguridad social como garantía para enfrentar una situación así. Muchos obviamente viven de su arte y si no lo ejercen no tienen cómo cobrar. ¿Ese tipo de inconvenientes se están contemplando? Exacto. En eso consiste el relevamiento. Hay artistas más protegidos y artistas desprotegidos, ¿no? Y vamos a tratar de ayudar y facilitar ayudas en la medida de las posibilidades. Y también estamos, que ya estábamos trabajando, pero bueno, ahora vamos a concentrarnos todavía más en el lanzamiento de los fondos concursables. Creemos que los fondos también son una oportunidad para quedarse en casa frente a la computadora y armar tu proyecto y poder presentarlo. Y eso va a ser también un aliciente, un estímulo para los proyectos cuando todo esto pase, porque todo esto va a pasar. Sí, como bien. Y justamente, además me imagino que tuviste que sacar un poco el foco de los proyectos que tenías, del déficit en que agarraste además la Dirección Nacional de Cultura y de qué hacer y ante esto cambiar todo la estrategia. Sí, no tanto, ¿no? Porque también es una oportunidad para concentrarse en tareas internas de la Dirección de Cultura que de otra manera estaba compartiendo la agenda con entrevistas y temas muy interesantes, más sociales, que ahora sí se cancelan, digamos, por esta nueva dinámica de la sociedad. Claro, te da un tiempo en el arranque de la tarea de organizar... ...de poner en orden la casa, como cuando si te quedas en tu casa y dices, bueno, voy a arreglar ropero. Ahí va. Bueno, pero ¿y cómo encontraste cuando llegaste a la Dirección de Cultura? Bueno, es que fue todo tan rápido, ¿no? Empezamos hace unos días, ¿no? Bien. Estamos organizando, estamos aprovechando estos primeros días y antes de que ocurriera lo del coronavirus para sentarnos a trabajar con cada uno de los equipos. Son muchos equipos de trabajo dentro de la Dirección de Cultura, ¿no? Y también es cierto que está el tema financiero contable, ¿no? La verdad que no paramos, no es que paramos de solucionar el tema financiero contable para ocuparnos de este proyecto para apoyar a la... ¿Son 20 millones de pesos el déficit? Perdón, sí. Son, sí, quizás más de 30 millones de pesos. Se va analizando, hay, digamos, hay gastos que estaban asignados y que no llegó un refuerzo de partida el año pasado. Y bueno, lo estamos... Es la misma casa y el mismo bolsillo. Estamos generando todos los pagos de a poco, priorizando. Si quedaban sueldos, por supuesto, fue lo primero. Después estamos negociando con fondos internacionales que tenemos que pagar la cuota del país. Estamos analizando tema por tema. No podemos parar por esto. Tenemos que agregar este tema a nuestra agenda, pero no podemos parar de organizar muy bien la dirección de cultura, de tener un buen 2020 en la medida de lo posible y seguir diseñando nuevos proyectos que teníamos en cartera como rearmar el departamento de industrias creativas, reorganizar los fondos de incentivo cultural, armar un departamento de turismo cultural. Son nuevas ideas que queremos... Algunas no son nuevas. Algunas son traer de vuelta algo que estaba bloqueado y otras son desarrollar temas como turismo cultural que tiene que ver con empleo, que tiene que ver con la relación con el interior del país. En fin, todos esos asuntos. Te quería preguntar acerca de esas recorridas y esos encuentros con los equipos y en general el clima que encontrás en la cultura con el cambio de gobierno. Porque ha habido en los últimos años, y algunos artistas lo han expresado con mucha contundencia, ellos entienden que un sesgo en cómo se distribuía el dinero de la cultura básicamente en función de la ideología. Eso es lo que han planteado los artistas. Yo estuve reunida por ahora con los equipos de trabajo de mi dirección. Encuentro un ambiente de trabajo muy receptivo, una bienvenida muy cálida y mucho entusiasmo de cambio, de reorganizar el trabajo. Te iba a preguntar sobre esa flexibilidad en cuanto a los funcionarios, porque muchas veces se tiene de repente prejuicio o juicio, como lo quieran valorar, esa idea de que el funcionario público no está tan dispuesto a cambiar de tarea a las que ya tenía asignadas, con derechos adquiridos. Esta situación obliga de repente a una redistribución de tareas y un cambio de enfoque. Por ejemplo, en el caso de un funcionario que trabajara en un museo que estaba recibiendo gente, esa era su función, y hoy está en su casa por el cierre de los museos. ¿Hay flexibilidad para asignarle otro tipo de tareas? Sí, por supuesto, pero los museos no solo reciben público, hay mucho trabajo en los museos a puertas cerradas, hay mucho para hacer, y es un buen momento este para hacerlo. En realidad los museos funcionan con un número bastante ajustado de personas y a veces, o sea, y en este caso la ausencia del público nos va a permitir reorganizar los museos en los aspectos que se necesite. Entonces, en ese sentido, pero por supuesto, el Estado tiene funcionarios y puede reasignar tareas dentro de la misma unidad. En ese sentido, no... ¿Hay receptividad por parte de la gente que está trabajando en la dirección? Sí, yo siempre digo, en cultura uno no trabaja con mano de obra, uno trabaja con cerebro de obra. Entonces, también hay que tener determinadas pautas de trabajo. Creo que lo que estamos tratando de seguir construyendo, de reconstruir en algunos casos, es una cultura de trabajo. Y lo que sí vas a encontrar siempre en los gestores culturales es que les interesa todo, todos los proyectos culturales te interesan. Si te dicen, está esto en este museo, este proyecto, esta exposición de este artista, o está el tema este de música o de artes visuales o de letras o de fomento de la lectura, en general un gestor cultural va a estar muy interesado en estudiar el tema y en poner cabeza y creatividad para sacarlo adelante. Claro, tiene vocación. Exacto, hay una gran vocación, esa es la palabra. Hay una gran cuota de vocación en este trabajo, sí. Y como directora, ¿dónde querés ponerle énfasis? Bueno, creo que hay tres ejes principales. Uno es en el posicionamiento de las políticas culturales en el país. Y este evento que está ocurriendo ahora, de crear esta plataforma, de acompañar a la ciudadanía con cultura, creo que es un ejemplo de lo que hablo. Porque a veces es difícil explicar de lo que uno habla, ¿no? La importancia de la cultura en todo momento, la importancia de la cultura para el ciudadano y en ese sentido ese es un eje que hay que trabajar. Otro eje es la misma dirección de cultura. Creo que necesitamos un plan de desarrollo para la dirección de cultura y recrear la motivación o crear algunos espacios nuevos de trabajo para entregar una dirección de cultura eficiente, austera, que logre sus objetivos, ¿no? Que de última estamos de paso y esto pasa rápido. Entonces, me parece que un plan de desarrollo empezarlo desde ahora y lograr que la dirección de cultura, que está un poco débil institucionalmente, funcione bien. Y luego el otro eje son todos los programas que te contaban un poco de industrias creativas, de turismo cultural, de los fondos concursables o no concursables, Dice que había proyectos que estaban trabados. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, los fondos de incentivo cultural tuvieron un bloqueo en el último año, sobre todo, y ese sistema donde el Estado ponía dinero en un espacio fiscal para que el sector privado pudiese apoyar proyectos culturales y recibir créditos fiscales por parte de ese apoyo, se bloqueó. Entonces, se bloqueó y fue un golpe muy grande para más de 100 proyectos que trabajaban en base a ese sistema, ¿no? Entonces, estamos tratando de desbloquearlo. Fuimos la semana pasada a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Estamos tratando de buscar nuevos caminos para que los que realmente saben del tema se ocupen de la administración, de la parte financiera o contable de la idea y que nosotros nos sigamos ocupando del concepto y de... Pero que pueda haber un financiamiento que sea privado con beneficio fiscal estatal, básicamente. Existe, existe. Sí, claro, volver a habilitarlo... Existe y estaba funcionando. Lo que pasa es que se trancó por diferentes razones y ya hubo auditorías, investigaciones, hay una en curso. Entonces, nosotros lo que estamos tratando, primero, de desbloquearlo en la medida de lo posible y de crear un nuevo diseño de ese mismo mecanismo para que de ahora en adelante funcione más ágilmente y siga... y seguir facilitando la tarea de los artistas y del sector privado que quiere participar. Mariela Weinstein, muchísimas gracias. Perdón, antes de despedirte, ¿qué nos podés decir en dos minutos? Obvio que da para todo en la entrevista, ¿no? Pero de la cultura india. ¿De la cultura india? Pensé que me ibas a hablar de los virus. Mirá, India es un país, es un planeta. Es otro planeta. Tiene 10.000 años de historia. Tiene 20 millones de dioses. O sea, tiene raíces culturales que salen de esas tradiciones religiosas y no religiosas. Tiene todo el mundo espiritual, tiene todo el tema del yoga y de la yurveda. O sea, hay muchos mundos en India y bueno, es un lugar fascinante. A mí me pareció... Otra galaxia más que otro planeta. Sí, sí, otro planeta seguro. O sea, uno se transporta a otro lugar y creo que de todas maneras como la cultura acerca y tenemos mucho para hacer con un lugar como India y los uruguayos que han estado por ahí que el año pasado, este año, ¿ah? Una coreógrafa, el año pasado una actriz y un escritor. Hay como muchos proyectos porque a veces cuando estás muy lejos de algo es hasta más sencillo o más interesante crear canales de comunicación y la cultura comunica, ¿no? Y ayuda a esa conversación. Totalmente. Así que estamos con proyectos de traducir textos uruguayos al Hindi, que es un mercado de 200 millones de personas, al Bengalí, que son 90 millones de personas. O sea, son todos números bastante grandes de población, ¿no? Pero en general... Un par de los idiomas que se hablan en India, ¿no? Sí, 11, 11 oficiales. Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Buena jornada. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!